Descifrar el lenguaje de la llanura es tarea casi imposible si no existe esa comunicación ancestral con el paisaje, es decir, esa relación casi mágica del hombre con la tierra en una profunda comunión de siglos. Pero siempre aparecen estos seres, capaces de transformarse y transformarnos, aunque muy aisladamente ellos siempre están a través del tiempo, aunque a muchos se los descubre rastreando sus huellas después de que ya no nos pertenece. Lo importante de todo esto es que los habitantes de nuestro sur santafesino, tenemos a una de esas personas excepcionales conviviendo entre nosotros. En ella se encuentra la expresión más acabada del ser humano reflejando su lugar a través de la literatura, porque en ella tenemos sin lugar a dudas el punto más alto que se haya conocido en toda la región. Ella tiene nombre de mujer, y esa ternura con algo de rocío y primavera, su lenguaje desnuda la simple poesía de las cosas con esa natural simpleza de la brisa. Y la cruz del sur y el horizonte, límites inasibles de los hombres, están a cada paso de sus libros esperando al lector que los descubra. Transitar su literatura y penetrar en sus historias es entrar a vivir las epopeyas que duermen sepultadas en el tiempo. Es volver al galope de los potros cruzando la llanura, es mirar el horizonte y entre juncos y lagunas a la distancia, sobre el rojo del cielo de la tarde, ver recortada la silueta del malón, alzando lanzas, camino de las viejas rastrilladas. En uno de sus libros, pintando esta región como nadie, dice, El indio no dejó sello de asadas ni documentos de espigas. Él llevaba el escapulario rebelde, colgado de su dolor anquilosado de siglos. Solo andar sus caballos con galopes de lanza quebrando el viento y un constante presagio de hondonadas. El soldado marcó a fusil la línea de fronteras y el hombre, como el río, salió de madre. Muchas muertes robaron la sangre de sus venas hasta que el rojo cerró sus vertientes después del último enredo de chuzas y olor ocre de pólvora y agonía. Así escribe Mirle y Avalis, que de ella estamos hablando. Así escribe alguien que dedicó su vida y su obra a nuestro sur santafesino. Ella, que vino como tantos en esta región de sangre gringa, aprendió a amar esta tierra y a comprender al primer habitante de la región que fue el indio como nadie. Y esto dice en su libro Crónicas de Malón y Espigas, cuando habla de estos lugares. El tiempo se hizo celeste después del gris de lanzas y piel cobre. La historia cayó cosas que nunca dijo el viento, y esos hombres de dialecto extranjero escribieron la sencillez del trabajo y la bondad, y filosofía del árbol y del fruto. Así crecimos por el aire del paisaje sencillo, aprendiendo a caminar madrugadas cuando la tierra era una paralela de surcos dibujando brotes y floreciendo en gaviotas. Los malones apagados hacia el sur y las hazañas de Pincén, Baigorria, Yanquetrus o Cafucurá, solo revivían en el relato de noches con fogones hasta que fueron tristes pasaportes al olvido. La espiga fue la moneda limpia del jornal, del pan aromado con manos de madre, de los hijos creciendo en el agua mansa del amor y la alegría en la sonrisa. Abrieron ventanas de oro al verano, aprendieron el idioma de los pastos, el lenguaje de las calandrias, el silbo de los juncos en las lagunas y en sus sueños se enredó la cruz del sur. El olor de la tierra dejó de ser acre cuando la lluvia enrareció el espacio con fragancia a fertilidad. No esperaron el miedo. Una pala, un arado, una fatiga en esta pampa que les llenaba de verde las pupilas, los hacían tercos e indomables con el corazón mojado de luciérnagas cuando el alba era una roja señal de otra aventura. La distancia borrada sobre el mar no resecó el recuerdo del hermano o del amigo que retornaba a través de las postales. Ellos habían llegado para ayudarnos a hacer crecer esta geografía de América. América con indios, la que un día subrayó el horizonte con mazorcas y granos. Yo soy una copia de ese gringo, pero el indio es en mi sangre una añoranza que al evocarlo, mis lágrimas duelen como cristales rotos. Nosotros pretendíamos rescatar en este reconocimiento el espíritu profundo de esta escritora nuestra y le preguntamos al corazón mismo de su obra y ese corazón musical que alguna vez la hizo cautiva de esta llanura nos dijo con una voz ancestral muy simplemente de dónde venía toda esa ternura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!